Aplausos Aplausos Muchas gracias, señora Ludeña. Tiene la palabra la señora consejera de Educación. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, miembros del Consejo de Gobierno. Lo primero que quiero manifestar es mi respeto, por supuesto, a todas las decisiones que toma esta Cámara. Y también quiero pedir excusas, porque seguramente les voy a aburrir a todos ustedes, ya que hace 15 días escasamente tuve ocasión de dejar meridianamente clara cuáles habían sido las actuaciones respecto del alonce y de la minimización de los efectos en esta Cámara. Por lo tanto, simplemente señalar que, como eso quedó bastante claro, únicamente que si esos decretos no se hubiesen aprobado, porque ya estaban precisamente en el Consejo Jurídico de la región, hubiéramos tenido que implantar los decretos que el ministerio está preparando para Ceuta y Melilla. Desde luego, nunca hubiéramos vuelto a los vigentes con anterioridad y eso hubiese supuesto un descalabro tremendo para el sistema educativo de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Tiene la palabra la señora Ludeña. Señora consejera, aburridos no están aquellos que están teniendo que poner en marcha este año, como ya pasó el curso pasado en primaria, que son los profesores, las familias y los alumnos que piden una explicación de por qué no se adoptan las medidas que aquí, en esta Cámara, por mayoría, se aprueban. De excepción de la comunidad educativa, ya que ustedes siguen imponiendo esta ley educativa injusta, retrógrada, partidista y sectaria, aprobada sin ningún tipo de consenso, ni político ni social. Ustedes siguen haciendo caso omiso a lo que dice la UNA, incumpliendo el mandato de este Parlamento sin cumplir con su obligación. Ustedes han vuelto a sembrar el caos en secundaria, como ya pasó el curso pasado en primaria. Sus argumentos son muy pobres, son débiles y malos. Me dice que no ha tenido tiempo de modificar los currículums, ya que estaban en los consejos jurídicos. Pero la comunidad de Aragón sí tuvo tiempo y otras comunidades que tomaron posesión en la misma fecha que usted y que sí han modificado los currículums de esa comunidad. Aragón, por ejemplo, que ya tenía aprobados los currículums por parte del Gobierno del Partido Popular, los derogó y puso en marcha otros currículums nuevos, con la serialidad oportuna. Ustedes han creado en nuestra comunidad un sistema educativo amorfo y diferente al resto de comunidades, como decía Aragón, Andalucía, la comunidad valenciana, que han dejado en un segundo plano ustedes las asignaturas como música, filosofía, tecnología, dibujo, plástica, asignaturas esenciales para la formación integral del alumno. En Andalucía, por ejemplo, nuestra propuesta resta una hora a religiones secundarias para dársela a inglés. En Andalucía se recupera la filosofía o la tecnología y se incluye la educación para la ciudadanía. Con esta ley seremos campeones en reválida y catecismo, pero lo último en recursos para la educación. Ustedes echaron al peor ministro de Educación de la Historia, al señor B, pero nos dejó esta ley. El señor consejero de Desarrollo Económico hacía referencia a que no hicimos nada para que se fueran los talentos. Le voy a decir una frase que dijo su ministro de Educación, al que le oímos decir que la fuga de cerebro nunca puede considerarse un fenómeno negativo. Eso lo dijo el peor ministro de Educación de la Historia, que fue el señor B, y que nos ha dejado este regalo, que es esta ley injusta y retrógrada que ahora nos toca sufrir a los murcianos y murcianas. Una ley que por primera vez en la historia nació muerta y va a seguir estando muerta, porque dentro de dos meses el Partido Socialista a nivel nacional ganará las elecciones y afortunadamente la derogará. Están ustedes como su presidente Rajoy, con la mente en blanco y los ojos de asombro, paralizados. Se podía haber hecho y ustedes lo saben, pero no quieren o no saben. Ante los ojos de los murcianos, soy la imagen de la inacción política. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora consejera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Ludeña, y repetir, y repetir, y repetir. Es que ya le dije el otro día que cambie usted el discurso. Es que, por favor, es que tiene usted los mismos párrafos. Haga usted el favor. Si yo sé que está usted ocupada, pero es que todos estamos y no nos haga perder el tiempo a todos, que tenemos mucho que hacer y tenemos que gestionar. Tenemos que gestionar. Señora Ludeña, vaya al diccionario. Mire, sinónimos de retrógrado, que es que usted lo lleva diciendo las tres veces que he venido a la Asamblea, siempre está con lo de retrógrado. Busque algún sinónimo mejor que ese. Mire, le digo, le digo. La consejería se comprometió, y me comprometí públicamente en los medios de comunicación, y me comprometí con los señores diputados de Ciudadanos, que tuvieron a bien interesarse por qué íbamos a hacer. Ya les dije el otro día que, desde luego, tienen iniciativas constructivas. Ya lo dije. También me repito, pero creo que es importante que eso se sepa. Pues, el otro día… Sí, sí, es que eso es muy importante, que se sepa que hay gente constructiva también en la Cámara. Entonces, resulta que, efectivamente… Mire, hemos tratado de minimizar lo que dije, los efectos en la gente. Lo primero, no es verdad que se hayan reformado esos currículos que usted dice en otras comunidades. En segundo lugar, es que, efectivamente, había que hacerlo con rapidez, y, además, resulta que los directivos de los centros y los profesores estaban preparándose con los borradores que teníamos. Por lo tanto, eso había que hacerlo de esa forma. En cuanto a la minimización de los efectos de los profesores, hemos hecho lo posible porque hay al mínimo de desplazados de acuerdo con las asociaciones de todas las diferentes asignaturas, y también se lo comunicamos a los señores ciudadanos. Señor Ibar, por favor. Resulta que, además de eso, claro que se han minimizado todos esos. Y es verdad que hay asignaturas que han perdido horas, claro que sí. Hombre, podríamos haberle dado muchas más a la música, a la tecnología y al dibujo, y haberle quitado las matemáticas a los idiomas y a las ciencias. Sí, señora Ludeña, la ciudadanía hubiera estado muy contenta, los padres también, que demandan más idiomas y demandan que para que no huyan los talentos, para que no huyan los talentos que tanto les preocupa al señor Guillermo Ninsa, por ejemplo, pues para que no huyan los talentos tienen que reforzarse las asignaturas instrumentales. Y es lo que hemos hecho. Como todas sus comunidades autónomas que también son responsables, ¿saben por qué son responsables? Porque tienen responsabilidad de gobierno. Si alguna vez ustedes lo tienen, pues es probable que también se sientan responsables y por lo tanto la demagogia no cunda tanto como cunde ahora. Y simplemente decir que desde la comunidad se es responsable y además se cumple la ley. Para no cumplir una ley que había que poner este año en marcha, que hubiera sido prevaricar, pues para poderla cumplir hemos tenido que hacer lo que hemos hecho. Y desde luego les digo, estamos abiertos al diálogo. A mí me gustaría poder, dentro de unos meses, poder hablar con todos ustedes, podernos sentar a debatir si es necesario hacer otro currículo y estaré encantada, encantada de que podamos llegar a un pacto para que ese currículo sea el mejor para los mundiales. Muchas gracias. Muchas gracias.